La otra noche me asomé por el viejo ventana de mi vida Y algo lejos fue el temprano del camino que dejé tras de mí Mi perdida juventud, mi alegría, mi inquietud, mis tristezas Y este viejo corazón vuelve ahora a recordar tu amor El viento vuela, pero el recuerdo siempre queda Y es un lamento que se lleva dentro del corazón Aún no es tarde para que vuelvas a mi lado Todo este tiempo que ha pasado No destruyó mi amor Al decir aquel adiós ya dejaste sin querer de tu vida Y es un lamento que se lleva dentro del corazón Y es un lamento que se lleva dentro del corazón la cual no es tarde para que vuelvas a mi lado todo este tiempo que ha pasado no destruyó mi amor El viento muera El viento muera